Esto es Chicas Cosmo. ¿Qué haces cuando tan solo tienes 6 años y estás sentado en primera fila de una de las premiaciones más importantes del mundo? Bueno, le pides a tu mamá que lleve un par de bocadillos y alguna cajita de jugo como cualquier persona normal. Y esto precisamente es lo que hizo la hija de Beyoncé y es el motivo por el cual internet se está volviendo loco. Es por eso que en Chicas Cosmo te presentamos. Beyoncé lleva bocadillos a los premios Grammy mientras surgen rumores de que participará en el soundtrack de Black Panther. El domingo fue una de las noches más mágicas en el mundo de la música y sin duda una de las estrellas que más brilló en esta noche fue nada más y nada menos que la hija de la reina Bey, Blue Ivy. Entrecallar a sus padres y ver como otro artista masculino se llevaba a casa el premio que le correspondía a Jay-Z, Blue Ivy Carter fue fotografiada tomando un pequeño refrigerio mientras que Beyoncé actuaba como cualquier otra madre normal. Y vaya que nos encantó la sencillez que tiene esta chica y obviamente que se comporta como cualquier niña de su edad. Bueno, cualquier niña de 6 años que tenga como madre nada más y nada menos que a la reina Beyoncé y uno de los atuendos más caros de la noche. Los compañeros de asiento de Jay-Z fueron vistos sentados en primera fila y para gran sorpresa sus trajes para el Grammy eran prácticamente increíbles. Entre los pendientes de diamante de Beyoncé y los flamantes zapatitos de tacón plateado de Blue, el dueto de madre e hija se llevaron la presea a las mejores vestidas de la noche. Mientras vimos a la reina Bey comportarse como cualquier otra madre, los fans de Beyoncé siguen especulando sobre su asombroso atuendo y creen que podría formar parte del soundtrack de la próxima película de Marvel, Black Panther. Y es que todo parece indicar que el atuendo de Beyoncé habló por sí solo y fue 100% dedicado al estilo de los Pantera Negra. ¿Te imaginas que realmente Beyoncé esté a punto de estrenar una canción para la gran película? Sin duda el estreno de esta sería mucho más emocionante. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente trató de darnos a entender con este increíble e impactante atuendo o que solamente se vistió como la reina que es? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Ariana Calderón, Paula Becerra, Valentina G.B., Gabriela Pereira, Eliseo Obregón, Karina Martínez, Maribel González, Pedro Segura, Valeria Molina-Jones, Alex Aggi y en especial a Julia Ramos. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. El papel de agentes de S.H.I.E.L.D. de Dove Cameron finalmente revelado. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.